Buenas tardes, ¿qué tal están? ¿qué tal andan? Espero que todo vaya bien, o buenas noches, o buenos días. Aquí estoy de nuevo tal y como prometí, como dije en el vídeo de instalación de Manjaro 1608 EJADA, la edición XFCE. Pues le voy a hacer, dije que iba a hacer una review, me han pedido también que haga un qué hacer después de, o que haga como cambiar un poco el hardware para adecuarlo a los momentos actuales. Ya veis que el hardware no es que sea demasiado, demasiado bollante, puedo decirlo así. Y bueno, voy a hacer un, voy a hacer un vídeo donde voy a contar un poquito cómo, qué hacer después de instalar Manjaro a nivel de sistema y qué hacer después de instalar Manjaro a nivel de hardware. Lo que sería la review completa la vamos a, no la vamos a hacer porque ya la conocemos de sobra la distribución. Además, mientras que hacemos el vídeo, vamos a ir viéndola como es. Entonces, aviso, he tenido problemas, tengo problemas con un módulo de RAM, tengo 8 GB de RAM en el Lenovo, pero uno de, un segundo módulo de 4 GB que le compré ya hace años, de vez en cuando se vuelve loco, la máquina empieza a pitar pipipi, la BIOS, tengo que apagar, abrir la caja, sacar el módulo de RAM, limpiarlo, volver a meter, y esto me ha pasado que grabando el vídeo anterior, pues se me ha ido todo. Se me ha ido todo a tomas por saco. Ahora que YouTube dice que no podemos decir palabrotas, cáspitas, cáspitas, corcholis, se me ha ido todo a tomas por saco. Y he tenido que empezar nuevamente el vídeo, y el otro vídeo ya no sirve porque se me quedó congelado el sistema. No por Manjaro, sino por el RAM que empieza a pitar, y de vez en cuando, pues, no le da ganas de funcionar, y tengo que limpiarlo todo, desconectarlo todo, volver a conectar, volver a probar, y así hasta que quiere funcionar. Entonces lo más lógico es que seguramente, lo más probable seguramente que ese módulo de RAM esté ya tocado, tocado y hundido casi, y que lo tenga que tirar y quedarme solamente con 4 GB de RAM y comprarle otro 4 GB de RAM cuando pueda. Pero que ya os digo eso, que tenía un vídeo hecho antes, y a la mitad un poco más se me ha jodido todo, y tengo que empezar de nuevo, estoy empezando de nuevo, algunas cosas ya las tenía hechas, es decir, que las vais a encontrar hechas, pero no obstante, las volveré a explicar. ¡Ay! Bueno, Manjaro, Manjaro, tenéis aquí 18, 1608, nombre clave, Ellada, edición XFC, ¿qué hacer después de instalar Manjaro? Antes de nada, lo más primordial. Entramos aquí, vamos a agrandar un poco el Whisker Menú para que veamos toda la categoría. ¿Qué es lo primero que hay que hacer? Agrandar el Whisker Menú. Vamos a agregar un poquito de aplicaciones nuestras a los favoritos, no sé, internet al navegador Firefox, añadimos a favoritos, y vamos a agregar también un editor de textos, el de XFC, ejemplo, el mousepad, lo agregamos. Lo primero, abrir la terminal. Vamos a agrandar un poquito. Veis que el tema que usa Manjaro se llama Vertex Maya, pero no sé, se ve como un poco antiguo, un poco añejo, ¿no? No está con los tiempos, pero eso lo vamos a dejar para la segunda parte del vídeo. Lo primero es refrescar o regenerar la lista de mirror, de espejos de software. Manjaro, cuando la instalas, a lo mejor no te van todo lo deprisa, o todo lo ligero, o todo lo veloces que deberían irte, y entonces descargan muy lento. Pues para refrescar o regenerar, mejor dicho, la lista de mirror y que te dé los más veloces una lista de mayor velocidad o menor, pues hacemos lo siguiente, sudo pacman-mirrors espacio-g, damos intro, ponemos nuestra contraseña y esperamos aquí tranquilamente que nos vaya llegando a nuestro pacman.d mirror list, a nuestro mirror list nos va agregando los distintos mirror de mundiales. Manjaro se caracteriza por tener una lista de mirrors increíble. Aquí va a ser la lista África, Australia, Bélgica, Brasil, Bulgaria, Chile, China, Colombia, Chequia, Ecuador, Alemania, una cosa tremenda. Y lo que va a hacer este script de Manjaro Mirror es ordenártelos por velocidad para que siempre, cuando vayas a actualizar o cuando vayas a instalar cualquier software, que tengas la mayor velocidad posible en referencia o adecuada a tu velocidad que te dé tu operador. Si tienes un mega, no te va a bajar a 10 megas porque tu operador DSL solo te está dando un mega, pero sí que aprovecha al máximo tu conexión. Ya que tenemos la lista de mirrors regenerada, supuestamente con lo más veloce arriba, pues vamos a actualizar el sistema. Ya os digo que yo me ha pasado lo de la memoria RAM. Esto ya lo hice, lo voy a volver a hacer para que lo veáis. Sudo pacman-s-UUU. Lo podéis hacer simplemente con una griega, yo por costumbre la hago con dos. Le doy a intro y me va a actualizar. Antes había cuatro, cuatro pacates para actualización. Cuatro pacates de Manjaro la instalé ayer. Ahora no hay porque ya lo hice antes. Ya, tenemos el sistema con los mirror puestos ordenados por velocidad. Tenemos el sistema al día actualizado. Lo siguiente, muy importante, nos vamos aquí al centro de control o al centro de configuración de XFCE. Y nos vamos donde dice gestor de configuración de Manjaro, que es el auténtico corazón de Manjaro. El auténtico motor de Manjaro. Esto lo que estáis viendo es una maravilla. Antes de nada, ya que estamos aquí en la configuración de Manjaro, entramos donde pone paquetes de idioma, porque recién instalada no te pone todos los idiomas, deja algunos seguramente para no engordar la ISO. Y aquí donde pone paquetes de idioma disponible en esta pestaña, debería haber una lista larga de paquetes, por ejemplo, del Firefox, de paquetes en español, del Firefox, del Thunderbird, del Asper, y todo eso, que están todos en esta pestaña, en la de paquetes de idiomas instalados. Yo ya lo instalé antes, antes de que se me jodiera la RAM, y ahora están aquí. Pero si no estarían en este lado. Si están en este lado de la lista, estarán marcados todos por defecto. Le dais aquí a instalar paquetes. A mí me queda el de ingles, el de soporte, que lo quité antes, para que veáis cómo se instala. Bueno, le damos a instalar paquetes y ya está. Te instala, y bueno, y simplemente ya te lo pone al día. Segunda cosa importante. Esto ya lo vais, esto es menos importante. Por ejemplo, te pone dos idiomas por defecto, el español que yo uso de España y este. Si no queréis uno, le dais a quitar y lo quitáis y punto. Aquí podéis configurar un icono para vuestro usuario, marcando aquí. Yo lo hice antes, marcáis aquí, cojáis uno de los tantos que pone. Por ejemplo, vamos a coger este y ya está. Cuando reinicie la próxima vez tendréis ese icono que hemos seleccionado. Fecha de hora, configuración de teclado, son cosas menores que no vamos a entrar a ver. Detección de hardware. Yo cuando inicié la live de Manjaro, elegí la opción de arrancar o iniciar con los controladores no libres para que me instale de una. Durante el proceso de instalación, ya en mi caso me instalan los NVIDIA y ya está. Pero si no habéis hecho eso y habéis iniciado en el boteo de la distro con la opción libre y luego os arrepentí que erais los controladores no libres de vuestra tarjeta, elegís los vuestros en la lista y le dais a aplicar y ya está. Aquí tenéis los botones de instalar el controlador libre. En mi caso, mi tarjeta gráfica solo es compatible hasta los 340. Concretamente creo que va para los 340.96. Y bueno, aquí la vais en NVIDIA. Video NVIDIA 340XX. 2X. Si tuviera una X más 3X ya serían porno. Serían drivers NVIDIA porno porque el XXX ya sabéis lo que pasa. Bueno, nos vamos para atrás. Aquí he montado. Así, aquí en núcleo. El kernel, lo que sería el kernel. Manjaro nos da una lista de kernel tremendo. Muchos LTS, como veis, del 3.10 hasta el 4.72, que es el último estable. Mi consejo. Estamos en el 4.4.19. Mi consejo. Si os va bien, todo el hardware es reconocido. Todo funcionando perfectamente. Ventiladores, gráficas, Wi-Fi, pantallas, aceleración. Todo no cambiais. Si os va bien, no cambiéis. Quedaros donde está en el kernel que pone manjaro por defecto que para algo sabe lo que está haciendo. En este caso, la 16.08 EJADA pone el 4.4.19. Como veis, es LTS y es el recomendado. Que tenéis un equipo muy moderno y a lo mejor algo no funciona o no reconoce bien. Podéis probar con el último, con el 4.7.2. Lo marcáis aquí para instalar y se os instalará todo correctamente. Y si usáis también los drivers gráficos, acompañarán en esta situación también junto al kernel la opción de drivers gráficos correspondiente a esa versión del kernel. Pero mi consejo, si no tenéis ningún tipo de problema, en mi caso, mi Lenovo tiene ya 3-4 años, no me interesa tampoco o no me va a hacer ninguna maravilla usar un kernel superior al 4.7.2 cuando con el 4.4.19 va perfecto. Así que lo dejo en el 4.4.19. Lo que sí hago, aquí ya podemos cerrar, ya que hemos visto esto, que es importantísimo. Lo que sí hago es que instalo los headers, en mi caso, porque suelo compilar programas a mano, ¿no? E instalo las cabeceras del kernel. Entonces, hacemos así, un ame-r, para ver la versión del kernel que tengo, que la hemos visto antes, que es la 4.4.19. Manjaro toma los dos primeros números, que serían kernel.44, y lo llama como el Linux 44. Pues vamos a instalar, yo ya las tengo instaladas, pero voy a repetir el proceso. Vamos a instalar los headers, sería la cabecera del kernel, por si compiláis cosas a mano. Si no, no hace falta saltaros este paso. Sudo pacman-s, linux44, hemos dicho, guión, g-a, headers. Le entro, mi contraseña, me dice que está instalado. ¿Lo va a reinstalar? Pues sí, pues sí, porque lo estoy instalando para enseñaros cómo va. Ya está. Sistema lo tenemos abrigado, ya lo dije que era algo simple. Actualizar, es decir, regenerar la lista de repositorios para tenerlos más rápidos. Poner el sistema al día con su pacman-s, y, u, u, e instalar los headers, por si vamos a compilar cosas a mano. Instalar todos los paquetes de idiomas faltantes de idiomas, nuestro idioma en español en nuestro caso. Y ya creo que está. Siguiente. Vamos a meterle mano al artwork. ¿Qué os parece? Bueno, lo de instalar ya software cada uno, eso ya, esa parte, cada uno instalará lo que quiera, que eso lo vamos a ver brevemente luego. Vamos a meterle mano al artwork. El fondo de pantalla quema. Además, si veis, los iconos no se ven porque son del mismo color. Pues vamos a configuración. Entramos a escritorio. Por defecto te ponen muchos fondos de pantalla, como estáis viendo. Podéis coger cualquiera que queráis. Si queréis algún fondo personalizado, pues aquí en directorio elegís otra. En mi caso, yo ya he metido una carpeta con un fondo de pantalla en la carpeta de imágenes a la que he llamado wall, con muchos fondos. Y nos aparecerán todos los que tenemos dentro de la carpeta wall. Vamos a coger un fondo. Vamos a escoger un fondo que se vea bien el contraste de los iconos y que no moleste tampoco mucho la vista. Este no sé, este no me gusta. Lo que pasa siempre es que andas acumulando fondos y luego van pasando el tiempo y no te van gustando. A ver este qué tal queda. No sé, vamos a probar otro. A ver este qué tal queda. Este parece que no queda mal, ¿verdad? Pues vamos a dejar este, este mismo. Este además, este creo que lo usé. A ver, probar este. Este creo que lo usé en el blog. Vamos a poner este que se ve un poco más oscuro y no quema tanto. Hemos cambiado el fondo, fondo de pantalla. Ahora nos vamos con el Arc. Vámonos con el Arc. Antes de nada, os quiero enseñar una cosa. Firefox. Como veis, el tema Firefox también se viste de Mahía. Tienes aquí el borde oscuro. Es un tema personalizado por la gente de Manjaro con su tema propio Vertex Mahía. Entonces, luego cuando cambiamos seguramente de tema GTK, va a seguir conservando esta barra oscura. Y luego vamos a ver cómo se quita. Esto se puede quitar y poner, ¿veis? Pues bueno, vamos a ver. Para tema GTK yo recomendaría el Arc, que es el que uso siempre y el que a día de hoy prácticamente no tiene rival. Ese famoso tema Arc. Abrimos para Mac. Ponemos Arc. Y aquí tenemos los temas Arc para Firefox. Lo podemos instalar si queremos. En vez de usar el defecto Arc, lo podemos instalar. Y el ArcTemes, que sería el tema GTK. Vamos a entrar aquí a detalles. Vemos. Aflat.tm.wish.transparen.elementos.320, sí. Pues este es. Lo vamos a picar. Y le damos a dar a aplicar. Hacer. Contraseña. Es decir, vamos a instalar el tema GTK. Y el tema Arc para Firefox, que son tres temas. Arc normal, el Dark y el Arc Darker. Lo mismo que el tema GTK Arc. También son tres. Entonces, ya que tenemos el tema Arc, vamos a proceder a cambiarlo. Entramos a configuración. Apariencia. Está en Vertex Manía. El tema que usa Manjaro. Lo ponemos en Arc. El tema GTK. El estilo, que es el tema GTK. Nos vamos hacia atrás. Configuración. Gestor de ventanas, para cambiar el borde de ventana. Y vamos a elegir Arc de los tres Arc que hay. Si os gustan más unos u otros, por ejemplo, el Darker o el Dark, yo prefiero el Arc. Para que se vea todo uniforme. Y nos vamos atrás. Iconos. Iconos. Pues aquí en apariencia tenemos los Vertex Manía, que realmente se ven bien. No se ven mal. Son como unos Numis, pero adaptados para Manjaro. Unos Numis Circle. Se ven bien. Si no, podemos buscar en Aur. Tenemos en Aur. Tenemos los Papirus. Tenemos los Numis. Los Numis Circle. Los Numis Circle. Para tener los Numis Circle, deben ir acompañados de los Numis. Los Numis son los de base. Los Circles son los que se ven en las aplicaciones. Así que ambos se necesitan. Tenemos Arc y tenemos Arc de ventana. Y tenemos Arc-TM. Vamos a cerrar. Y bueno. ¿Qué más podemos buscar? A ver qué tengo por aquí. Vamos a... Os voy a enseñar... Ya que estamos. Os voy a enseñar algún tema. Eso sí, tenemos que arreglar Firefox. ¿Veis? Bueno, más que lo he abierto y lo he visto. Si no, se me pasa. ¿Veis que a pesar de que hemos aplicado el tema Arc, el Firefox se queda esta banda negra debajo del borde de ventana? Y se queda... No se queda uniforme. Se queda feo. ¿Cómo se arregla el Firefox para que esto negro del tema Vertex Manía desaparezca? Pues es muy fácil. Vamos a cerrarlo. Entramos aquí a nuestra Home. Vamos a poner un poquito más pequeño. Ver, mostrar archivos ocultos, Mozilla, Mozilla, carpeta Mozilla, Firefox, Manjar o Default, que sería nuestro perfil por defecto. Y hay una carpeta que pone Chrome. Esa carpeta habría que eliminarla, que es donde está la personalización. O en vez de eliminarla, yo recomiendo renombrarla para que así, si queremos volver hacia atrás, pues podamos hacerlo perfectamente. Lo vamos a renombrar. Chrome.all, vamos a ponerle .all, por ejemplo, .backup. Y cambiamos el nombre. Y ya deja de hacer efecto. Al cambiarle el nombre ya no hace efecto. Cerramos. Cerramos por aquí. Abrimos Firefox nuevamente. Oh my God. Ahí está. Ahora veis que está uniforme. Ya no hay esa franja negrano debajo del borde de la ventana. Este truquito no lo sabe cualquiera. Este truquito no lo sabe cualquiera. Y bueno, si queréis ver los otros temas ARC, aquí veis que este hace como una pequeña pancita redondeado. Entre pestaña y pestaña es un redondeado, pues los otros temas ARC se encuentran en apariencia. Están desactivados. Si queréis usarlo, por ejemplo, vamos a usar el ARC-CM. Reiniciamos. Y veis que aquí ya es recto, ¿no? Ya no hace la curvita. Si queréis usar, ya que usáis el tema ARC para GTK y para borde de ventana, si queréis usarlo también para Firefox, pues lo podéis usar así. Si no, el de defecto, que ya es el que siempre me quedo. Y me gusta esa curvita, esa pancita que hace en las pestañas. Esto que no nos salga, pues esto lo podéis marcar aquí. Mostrar una página en blanco y cuando abráis nueva pestaña no salgan todas las miniaturas de todas las páginas. Donde habéis estado. Porque puede ser peligroso si estáis en páginas a lo mejor de adultos y viene alguien y abre una pestaña. Ve todas las miniaturas de todas las páginas donde habéis estado, incluyendo las de adultos. Así que nada, yo lo tengo desactivado. Bueno, ya tenemos el Firefox adecuado a ARC. Mucho mejor, mucho mejor porque no vamos a tener ventana ARC y luego negro. ¿Y qué es lo siguiente? Si queremos más, más AURC. Vamos a entrar a AURC. Si queremos más tema de iconos, podemos buscarlos en AUR. Vamos a buscar los famosos Papyrus. Papyrus, vamos aquí para la grande. Papyrus, en este caso sería los GTK. Papyrus GTK-Tm, no Papyrus GTK y con Tm. A ver si me sale. Papyrus y con Tm. Papyrus y con Tm. Papyrus y con Tm. ¿Por qué no me sale? Papyrus, nuevamente. Ahora yo me he vuelto. Papyrus, es que no veo. Tengo esto muy lejos, Papyrus. Papyrus GTK, aquí está Papyrus y con Tm GTK. Pues lo tenéis por aquí, ¿no? Simplemente copiáis. Para hacerlo al terminal, que es más rápido que hacerlo desde PAMAC, copiáis y aquí abrís la terminal. Si yo consigo agrandarla, ponéis yaour, yaour-s. Pegáis y le dais a intro. Y si no queréis que os pide confirmación, simplemente guión-guión. No confirm. No confirm. No confirm. Para que no esté preguntando, no esté preguntando, ¿quiere editar el paquete de boi? No sé qué sé cuándo. O va a 15 días, 10 minutos ahí en todo el tema. Yo ya lo he instalado antes, no lo voy a instalar. Por ejemplo, si queréis el Numix, pues sí tenéis que Numix. Tenéis el tema Numix icon-hit. Este sí vamos a instalarlo porque este no lo he instalado. Que sería el tema base de los iconos Numix. Yaour-s.numix.icon-hit. Bueno, no voy a instalar tampoco para no hacer el vídeo muy largo. Si no, si esto, mientras que esto se baja y se instala. Y luego, si queréis el tema de los Numix circle, una vez que hemos instalado los de base Numix, pues ya buscáis donde pone Numix circle icon-tm-hit. Copiáis. Si no los instalas por eso, para evitar que el vídeo se me vaya, que ya se me está yendo. Y si no queréis que Yaour os acribille preguntas, ya sabéis. Guión, guión, no, confirm e intro. Y ya se instalará. Después de un rato de bajarse, de luego de compilar los iconos, mandarlos a su sitio, tal y cual. Yo, como dije antes, he instalado para probar los... ¿Cómo se llaman? Los Papyrus. Está por aquí el tema. Papyrus. Como lo veis. Vamos a abrir, por ejemplo, la Home. Lo tenéis aquí. Vamos a quitar que se vean los ocultos. Tenéis aquí los Papyrus. Y la variante de Papyrus que te instala los de Argeteca. Voy a dejar, por el momento, los Maya. Que por el momento me gustan porque son numiciricle, pero adaptados para manjar y me parecen bonitos. Tenemos fondo de pantalla. Tenemos tema GTK. ¿Qué más tenemos por aquí? Tenemos el panel. El panel hay cosas que no cuadran. El panel hay cosas que no cuadran. Vamos a cerrar. Esta terminal también yo la he configurado antes. Preferencias. Aquí donde pone barra de desplazamiento. A derecha, a izquierda. Esta va a la derecha. Pues yo lo que hago es que se la desactivo. Para que no quede esa barrita ahí como un poco feita. Y ya está. El panel vamos a configurarlo porque me parece un poco pequeño. Y hay cosas que no cuadran en el panel. Vamos a cerrar también el Firefox. ¿Veis? El panel se puede configurar o bien desde aquí. Desde panel. Debería estar por donde sea. Debe estar, pero no lo encuentro. Estar debe estar. Y yo lo que hago es clic derecho sobre el panel. Panel. Preferencias de panel. Vamos a agrandar aquí un poquito. Ahí está. Preferencias de panel. Veis que está marcado aquí en rojo con las líneas. Ahora. Tamaño de la fila. Es decir, en píxeles. De lo que sería el grosor o la altura del panel. Vamos a aumentárselo un poquito ya que tengo una pantalla grande. Vamos a ponerla 28, 29, 30, 31, 32. En 32. Pero yo creo que está bien. Tenemos panel del 32. Aquí todo correcto. Horizontal. Lo dejamos como está. Apariencia. Alfa. Estilo. Es decir, la opacidad. Si queremos que sea un poco. Darle un pelín de transparencia. Para que esté guapo, guapo, guapo. Le vamos a poner a un 80% de opacidad. Simplemente para que tenga ese 20% de transparencia. Ahí está. Lo demás lo dejamos como está. Sin por sí. Y elementos. Hay elementos que a mí me sobran. Como esto de energía. Yo tengo portátil. No me hace falta. Entonces, desde aquí podemos agregar y quitar cosas. Entonces, entramos a la área de notificación. Aquí para editar los elementos que hay dentro de ese área de notificación. Y le voy a decir que me esconda. Al que me esconda. Esto, ¿no? Aquí pone hidden. A ver si este botón. Ahí está escondido. Esto creo que hay en las preferencias. Se puede hacer también desde ahí. Bueno, desde aquí podemos ocultar lo que no queramos que se muestre. Pero ya veis cómo se sube la altura. Cómo se da un poquito de transparencia. A nuestro gusto. Yo en un 80% de opacidad lo veo bien. Y lo he subido aquí un poquito de altura. Ahora sí veis cómo queda. Qué bien queda la transparencia con el fondo de pantalla. Dependiendo del fondo que usáis. Pues queda mejor o queda peor. Y decía que eso de la energía. Dónde está pantalla. Teclado. Accessibilidad. No lo encuentro. Apariencia. ¿Dónde está? Estoy acostumbrado a genomes. Administrar. Analizar energía. Estoy acostumbrado a apariencia. Notificación de estado. Aquí está encendida. Está apagada. Aquí está encendida. Aquí estaría apagada. Como es un portátil. Una torre. No necesito que se muestre. Bueno. Y de aquí ya vais configurando lo demás. El sistema. La pantalla. Seguridad. Esto ya. Vamos a subir un poquito los minutos. No sé. Ahí a 20. A 30. Pero esto ya entra dentro de cada uno. Lo vais configurando a vuestro gusto. Esto no vamos a verlo. Porque sería un vídeo demasiado largo. De hecho ya está siendo largo. Y ya está. Ya tenemos el panel. Tenemos un fondo. Tenemos un tema. GTK. Mirar qué cambio acaba de pegar Manjaro. Con respecto a cómo viene. Con respecto a cómo. A cómo. A cómo está. Aquí podéis arrastrar. Por ejemplo. Si queréis hacer esto directo para imágenes. La podéis arrastrar aquí. Ahí. Imágenes. Si queréis. No sé. La de vídeos también. La podéis arrastrar aquí. Y vídeos. Y ya tenéis. No tenéis pues. Algo más. Más elementos mostrados. En el. En el panel lateral de Tuner. El gestor de. El navegador de archivo. Si lo queréis quitar. Pues clic derecho. Eliminar el enlace. Y ya está. Pero esto ha cambiado mucho. De cómo te lo entrega Manjaro. A cómo nosotros lo estamos dejando. Ahora sí. Es una distro más o menos potable. Qué más tengo apuntado por aquí. Porque realmente. Realmente. Yo apunto cosas. Hoy he hecho guión. Como último. Como último. Ya que hemos visto el hardware. Y los primeros pasos en el sistema. Os voy a enseñar. Cómo se instala Telegram. Muy importante. Hay gente que no sabe. Cómo se instala Telegram. No hay que ir a UR. No hay que ir a repositorios de terceros. Cómo se instala Telegram. El oficial. Así. Dex. D.S.K. Top. Punto. Telegram. Punto. For. Nos vamos. Aquí. A la página oficial. Y nos bajamos el cliente. Que ya no ha detectado. Que es en 64 bits. Guardar archivo. Y aceptamos. Está bajando. Está bajando. Está bajando. No. Está bajando. Rápidamente. Y bueno. Ya que tenemos. Ya que tenemos Telegram bajado. Nuestra carpeta de descargas. Como debe ser. La está viendo por aquí. La vamos a descomprimir. A extraer aquí. Tenemos la carpeta Telegram descomprimida. Dentro de dos archivos. El ejecutable Telegram. Y para las actualizaciones. Nos vamos hacia atrás. ¿Qué hacemos ahora? Lo podemos pasar al directorio raíz. A OPT. Pero sería luego para actualizar un poco más lioso. ¿Yo cómo lo hago? Esto siempre teniendo en cuenta que nosotros somos los únicos que tenemos acceso a nuestro equipo. Sabemos nuestra contraseña de inicio de sesión. Nuestra contraseña de usuario. Pues tenemos ahí la carpeta Telegram. Y aquí tenemos nuestro directorio. Nuestro directorio home. Ver. Nuestro archivo ocultos. Vamos a crear una carpeta. No sé. Vamos a llamarla TL. Por lo de Telegram. TL. Con un punto delante para que sea oculta. Para que luego no la borramos sin querer. TL de Telegram. O TLD. TLD. Que sería Telegram desktop. Poner el nombre que queráis. Yo es que me gusta poner la carpeta Telegram dentro de otra carpeta. No dejar la carpeta Telegram a granel. Con un punto delante. Yo la meto delante. Yo la meto dentro de otra. Le digo crear. Pero si queréis coger esta. Ponerle un punto delante. Y sortarla a la jón. También valdría. Dentro de TLD. Que la he creado. Meto la carpeta de Telegram. Abro un doble clic. Y inicio con doble clic el cliente. Inicio el cliente. Le doy aquí para cambiar el lenguaje. Le he dado aquí a UDATE. Cambiar el lenguaje. Lo pongo en español. Ok. Y ya lo tengo en español. Y simplemente empezar a conversar. No le voy a dar. Porque tendría que poner mi número de teléfono. Y lo vais a ver. Y como yo no sé luego editar y pixelar mi número. Pues no está. Simplemente poned vuestro número. Le dais al siguiente. Y ya está. Y cuando arrancáis Telegram. Al abrirse por primera vez. Al abrirse por primera vez. Os creará. Os creará. Aquí en internet. Ya lo ha creado. De hecho. El icono de acceso directo. En aplicaciones de internet. Luego. Quitamos. Que veamos archivos. Ocultos. Para que no se vea. Y ya no eliminamos. La carpeta de Telegram. Si no nos cuenta. Y lo tenemos ahí. ¿Qué nos quedaría? ¿Qué nos quedaría? Pues nos quedaría. Las fuentes. Las fuentes. Que no se me olviden. Que no se me olviden. Vamos a poner Ubuntu. Para instalar. Las fuentes de Ubuntu. Vamos a ver si está. TTF Ubuntu Phone Family. Vamos a ver si están las Droid. Yo creo que sí están instaladas por defecto. TTF Droid sí están instaladas. Entonces nada más. Ubuntu. ¿Para qué poner Ubuntu? La damos a aplicar. Hacer. Linu. Linu. Maneteamos nuestra contraseña de usuario. Se va a la cabeza totalmente. Se va a la cabeza. ¿Se ha instalado? Sí, ¿no? Sí, ¿no? Sí, exactamente. Ahora vamos a cambiar un poco la configuración de las fuentes. Que se vea un poquito. No sé. Apariencia. Tipos de letras. Las cantarán. Dependiendo de esto. Los marcados. Si no lo marcáis, se verá si no se marca parece que se ve hasta mejor. Hasta más definido, ¿no? Yo voy a quitar las cantarán que vienen por defecto. Voy a poner las Droid Sans. Droid Sans. La podemos dejar a 10, a 11. Vamos a ponerla a 11. Véis que ya se ve como, no sé, un poquito. Parece que 11 es demasiado tamaño. Si le quito esto. Vamos a ver qué tal se ve a 11. Se ve demasiado. Vamos a dejarlo en 10. Ahí está. Ahí está bien. Y le quitamos esto y se ve hasta mejor. Eso ya lo vais probando vosotros. Si le desmarcáis la configuración de personalidad de PPP, ¿no? Yo creo que se lo voy a dejar desmarcada. Y ahora podemos, para la terminal. Para la terminal que hemos instalado antes en Ubuntu, es para lo siguiente. No puedo agarrar. Me pasa con toda la manjaro. Vamos a instalar primeramente sudo pacman. ¿Por qué se ve tan grande la terminal? Vamos a cerrarla y volverla a abrir. A ver si es que es esta. Estamos aquí. Ahí está. No se ve si se está en ti va. Fuera. Sudo pacman-s-screen-feet. Contraseña. Vamos a instalar. Y ahora le digo editar, preferencias, apariencia. Las droids. Estas son las droids que he cambiado. Va a haber que cambiarlo otra vez a Cantarell. Y en Mono Space vamos a elegir el tipo de letra Ubuntu Mono. Y lo dejamos en Doce y en Regular. Ahora veréis por qué. Pues simplemente para que la terminal se ve mucho mejor. Y cuando queramos mostrar el logo, el logo es ScreenFit de Manjaro. No queremos la otra apariencia. Simplemente apariencia, le decimos qué, dónde está el fondo transparente. Ninguno usar el color sólido. A gusto al consumidor. Y con esto se ve mejor. Vamos a ver nuevamente. A ver si nos sale hasta rayitas verticales. Podéis probar otras fuentes si queréis. Y yo mientras lo que voy a hacer es dejarlo nuevamente en Cantarell. Y si se vea otro tipo de letra que vaya mejor. Pues ya la iré cambiando ya cada uno. Seguramente tendrá su tipo de letra que le gusta. Ahí está. Al marcar configuración personalizada PPP. Ahí veis cómo se ha quitado esa raya fea del logo de Manjaro en la terminal con ScreenFit. Y ahora se ve de muerte, se ve de fapeante. Una cosa tremenda que no tiene comparación. Así que ya sabéis. Eso hay que dejarlo marcado. Repito nuevamente. Lo acabo de descubrir. Esto es una maravilla. El tipo de letra. Dejar marcado configuración personalizada de PPP 96. Que es siempre el valor por defecto y el que siempre hay que dejar. Ahí veis que se ve ahora perfectamente. Yo creo que ya está. Hemos visto todo. Tengo por aquí algo apuntado. Bueno, ya lo demás. No sé. Lo demás lo vais vosotros a instalar vuestro software preferido. Lo podéis hacer con la terminal. Sudo Pacman S por ejemplo. Jim le decimos que sí. Instalamos nuestro software desde la terminal. En este caso el editor de eso. O el Jim ya lo tenía instalado. Lo está reinstalando. O bien podemos usar el añadir y quitar software. No sé. Vamos a poner aquí en escape. Y como veis aquí lo marcamos y instalamos y ya está. Yo creo que podríamos dejarlo aquí, ¿verdad? Ya hemos visto cómo era Manjaro antes de empezar. Y ya hemos visto cómo es Manjaro después. 32 minutos. Lo voy a dejar aquí porque si no ya me hago mucho y me hago muy largo. Y me pegan. Y nada más. Primeros pasos con Manjaro. Después de instalar Manjaro 1608. Yada edición XFCE. Configuración básica del sistema. Hemos visto refrescar los mirror, regenerar los mirror, actualizar el sistema al día. Instalar los headers. Poner los paquetes de idiomas faltantes en nuestro idioma español en este caso. La tecla de imprimir. Ver las versiones de kernel que hay disponibles. Cambiar el fondo de pantalla. Cambiar el tema GTK. Instalar cosas desde AUR. Iconos desde AUR. Configurar el panel. Altura y transparencia del panel. Y quitar elementos o agregar elementos aquí en el panel. En el Sistray. Instalar Telegram. Instalar nuestro software favorito. Yo creo que con esto estamos bien servidos. Y espero que os sea de utilidad. Ya sabéis dónde me podéis encontrar. Yo de Fernández. El samorejogeek.com. Mi blog. Yo de 308. Mi cuenta Twitter. Arroba samorejogeek. La cuenta Twitter del blog. ¿Qué más? Es facebook.com barra samorejogeek. En Google Plus. Como yo de Fernández. Y me he abierto un canal en Telegram. Que ya os lo voy a enseñar. Ya que estábamos puestos. Me he abierto hoy. Ah, hoy no. Anoche. Un canal en Telegram. Que aquí está. Aquí está. Samorejogeek ya tiene canal en Telegram. No esperes más para unirte. Y simplemente ya sabéis. Lo que hay un canal Telegram. Para ir poniendo las noticias. Como si fuera un feed. Veis que bien se ve. Las de esto. ¿Cómo se llama? Las fuentes. Las fuentes se ven perfectas. En Color Driver. Gráficos. NVIDIA. Bueno. El canal de Telegram. De Telegram. Que está aquí. Y aquí en este. En este artículo de mi blog. Tenéis. En el enlace. Telegram. Salmorejogeek. Le picáis aquí. Y si tenéis el cliente instalado. Simplemente. Aceptáis. O si. Sí. Y si entráis desde el de Android. Del teléfono móvil. Exactamente igual. O podéis buscar en la lista de canales. A Salmorejogeek. Y ahí estoy yo. Donde estaréis al día. Al tanto. De todas las noticias. Que ha acontecido. En tanto en el blog. Salmorejogeek. Como en YouTube. Como en los audios. De los podcasts. Si las fuentes no salen tan preciosas. Como a mí. Tan bonitas. Vais a este artículo. Que pone. Consigue un renderizado de fuentes. Perfecto. En tu distro. Linus. Y. Lo seguís aquí. Todas las instrucciones. Que yo he puesto. Para conseguir renderizar las fuentes. Con un fichero. Fonts. Punto conf. Y lo vais. Y lo vais. Siguiendo el pie de la letra. Nada más. Lo dejamos aquí. Y ya tengo mi manjaro. Preparada para enamorar. Así que. Nada más. Nos estaríamos viendo. Chao. Chao. Chao.